¿Cuál es el nombre de mujer que usted considere más bandida? Tenía una novia que se llamaba Federica, esa me montó cacho con tres amigos míos. ¿Federica? Federica, esa era bandida, así que yo la veía así, pero a lo mejor. Ay no, que jabón rey queda luego. ¿Es verdad que si la mujer come piña, le sabe rico su cosita? Sí le sabe, comprobado 100%. Yo lo he hecho por prueba, a ver si esto sabe delicioso, es una cosa de loco. ¡Qué rico! Si usted tuviera mozo, ¿cómo lo tendría guardado en el teléfono? Bueno, yo manejo moto, entonces sí lo tendría como Juan Mecánico. ¿Fácil es fácil? ¿Sí? Juan Mecánico, segura, no la pillan. Oh, Camila Uñas. Camila Uñas, segura, no la pillan. No, no creo. A eso se le llama estrategia. ¿Nombre de mujer que usted considere más bandida? Jessica. ¿Por qué Jessica? No, esas mientes más que te lloran en la cara y esas son las más infieles del mundo. Eso es verdad. ¿Qué le ha hecho a una Jessica a usted? Me ha engañado en mi cara, en mi cara, confiando. ¿Esa era su novio? Y me soltaba en el celular así, mira, mira y... ¡Mandida, todas mienten! ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho por un mozo? Méteme con la mujer de un policía. ¿Qué es lo más delicado que yo he hecho? ¿Qué es lo más delicado? ¿Por una mozo? Por la pistola del tipo, más que el pedo de coño. ¿Y no lo pillaron? No, nada, hasta el sol de hoy nadie sabe. ¿Se sigue hablando con la vieja o qué? De vez en cuando. También quiero vivir ese hermoso sueño, Kampul. ¿Qué es lo más loco que usted ha hecho por una moza? Pana, me teme por un barrio donde no llegaba ni Dios. No llegaba ni Dios y... Ya me sé hoy o no es nunca. Y fui, me robaron y me daron sin zapatos. Me quitaron unos zapatos nuevos. ¿Y ella no le colaboró con zapatos? ¡Qué! ¡Nada! Y perdí el año. El siguiente día no me trató más nunca. ¡Nada! ¡Por Dios, qué hiciste! ¿Cuál es el nombre de hombre que usted considere más bandido? Juan Sebastián. ¿Por qué Juan Sebastián? Porque tenía muchas experiencias malas. ¿Qué le ha hecho ese hombre? Infiel, cachor. Todos son malos. 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 Cuénteme un secreto de un amigo que nadie sepa. Que se comió a otra persona. Yo supe y no dije nada. Y los vi. No, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo lo dio? Estaba de frente. ¿Y eso dónde fue en la calle? No, fue en la casa de la amiga. ¿En la casa de la amiga? ¿En la casa de la amiga y les dio comerse ahí? Sí. ¿Te reijona? No. Fiel a mi amiga. ¡Vamos! ¿Cuál es el nombre de mujer que usted considera más bandida? ¿Más bandida? Son dos. Para mí son dos. ¿Cuáles? Laura y Valentina. ¿Por qué Laura y Valentina? No, es que hay muchas historias con las Laura y las Valentinas. ¿Usted ha tenido una novia Laura o Valentina? Sí. ¿Ambas? Sí, muy bandidas. ¿Muy bandidas? Sí, la verdad. ¿Lo han hecho sufrir? Un poquito. ¡Muy bandida! ¡Todos los miembros! ¡Ey! ¡Todos los miembros!